¡Viva Jesús en nuestros corazones! Les comparto en este destello el inicio de la conferencia que nos impartió el hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, ex superior general de los hermanos de las escuelas cristianas. Esta conferencia le impartió en la segunda cátedra abierta, Las Allistas Comprometidos con la Educación. Esta conferencia él la tituló Espiritualidad y Pedagogía Lasallista. Él insiste en particular que nosotros Lasallistas en nuestra espiritualidad nos consideramos todos como hijos e hijas de Dios y nos vemos unos a otros como hermanos y hermanas. Educar en este propósito es la misión que hoy tenemos hermanos, colaboradores, lasallistas y todo aquel que quiera vivir nuestra pedagogía como lasallistas. Vamos a iniciar esta presentación con un pensamiento de nuestro fundador San Juan Bautista de Lasalle. Son ellos la carta que él les dicta y que ustedes escriben cada día en sus corazones. No con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, que actúa en ustedes y por ustedes por la virtud de Jesucristo. Es el Espíritu que actúa en nosotros, hermanos educadores lasallistas. Esto es lo que piensa San Juan Bautista de Lasalle, de un educador lasallista, instrumento de Dios, embajador de Jesucristo. Y para poder serlo es necesario entrar dentro de uno mismo y descubrir que somos seres habitados y que estamos llamados a reflejar con nuestra vida y actos el rostro misericordioso de Dios. Por eso podemos hablar de una pedagogía de la interioridad. Podemos definir la interioridad como el espacio para sentir la individualidad y la libertad, siempre frágil, que nos permite la responsabilidad y el compromiso con nosotros mismos y los demás. La interioridad de la que hablamos no es la de un intimismo cerrado, sino la que afirma siempre un yo y un tú, un espacio en el que encuentro al otro, en el que acojo su vida y su misterio, y desde el cual salgo a su encuentro o un espacio en el que me indigno y reacciono ante la injusticia o el abuso. Nuestras universidades y obras educativas lasallistas sí tienen una meta, una misión y una vocación muy importantes. Nuestras universidades y obras lasallistas deben ser comunidades de memoria y esperanza para la sociedad actual, especialmente en un momento tan duro como el que estamos viviendo. Su punto de partida como memoria es la sabiduría y espiritualidad cristiana centrada en el doble mandamiento del amor y la lectura hecha por San Juan Bautista de la Salle. Su finalidad es mantener viva la esperanza en un mundo que busca un desarrollo sostenible, que permita superar la pobreza, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la enfermedad, que nos permita alcanzar la paz y de respuestas al cambio climático, a la biodiversidad y a una globalización incluyente. Llamados a ser hijos e hijas, hermanos y hermanas. Tal es el Dios que se revela a San Juan Bautista de la Salle, que transforma su vida, que le hace cambiar de proyecto. En efecto, el fundador y los primeros hermanos viven una experiencia de Dios. Experimentan una pasión por Dios, tanto que el procurar su gloria se convierte en objetivo existencial, en razón de su vida. Experimentan un vaciarse de sí mismos para contemplar el mundo y la historia de los hombres con los ojos de Dios, del Dios Padre de Jesucristo, que asume la historia humana. Y al mismo tiempo, hay una mirada al mundo, en el que se descubren formas concretas de negación del reino. Es un acercamiento como el de Jesús, gratuito, misericordioso, transformador. Es la pasión por el mundo, es la misión, el momento, podíamos llamarlo, si el otro decíamos momento místico, este encuentro profundo con Dios, este momento de la acción, podíamos llamarlo un momento político, en el que se descubre que la mayor gloria de Dios, como decía San Ireneo, es que la persona humana viva. De tal manera que podemos decir, como lo hemos proyectado, que los dos lugares lasallistas del encuentro con Dios son la realidad y la palabra. Lasalle siempre parte de una mirada contemplativa de la realidad. Se trata de una doble contemplación. Por un lado, la del plan salvífico del Padre, descubierto en su palabra. De otro, la contemplación histórica del abandono de los hijos de los artesanos y los pobres. Ambas contemplaciones llevan a la misma meta, poner los medios de la salvación al alcance de los jóvenes alejados de ella, en palabras del Fundador. A la luz de la palabra, el Fundador descubre el plan salvífico del Padre. Nos dice, Dios es tan bueno, que no solo ha creado a los hombres, sino que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La obra lasallista nació como un medio de salvación, llevar la salvación. Lo lasallista es no hacer diferencias. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad unificadora. El Evangelio reduce lo esencial cada vez que le preguntaron a Jesús, que era lo más importante, siempre fue la misma respuesta. Amar a Dios y amar al hermano, a la hermana, al prójimo. Estamos llamados a ser, por eso, hijos y hermanos. Hijos, hijas, hermanos, hermanas. Filiación divina, fraternidad humana. Esto fue un resumen de la primera parte de la conferencia del hermano Álvaro sobre espiritualidad y pedagogía lasallista. Que Dios nos ayude, por intercesión de San Juan Bautista de Lasalle, a efectivamente sentir que somos hijos e hijas de Dios y que nos consideremos todos como hermanos y hermanas. Dios nos bendiga y que tengan todos ustedes muy feliz día.